Música Lo primero que tengo que decir es que es un placer estar aquí con todos ustedes y con la mesa y con la mesa que tenemos tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. Sin ánimo ahora en estos momentos digamos de retrasar o de decir las palabras que ya al final pues me tocará otra vez el turno pues directamente le damos la palabra al profesor Juan Carlos Suárez. Muchas gracias. Gracias. Yo simplemente unas palabras para darles la bienvenida a todos ustedes y especialmente al conferenciante de esta tarde, el profesor Tamames. El director de la escuela, me hubiera mucho gustado estar aquí, les pide que le disculpen que tenía un acto de la Armada que ha coincidido con esto. Muy bien. Y ya yo creo que es más interesante que empecemos cuanto antes que tenemos una conexión en directo con Guayaquil. Muchas gracias Juan Carlos. Simplemente, muy brevemente, porque tenemos a Pepe Solá, presidente y capitán de la asociación y capitán del barco. Pero deciros que la asociación de amigos de los grandes navegantes y exploradores españoles es una asociación sin ánimo de lucro y que nace en Madrid a finales del año 2015 por la iniciativa de un grupo de entusiastas de la navegación y a la vez apasionados por la historia. Con los objetivos fundamentales de estudio y divulgación de la historia, de perseguir el reconocimiento internacional y social que su historia se merece y fomentar e impulsar los valores de superación y esfuerzo y coraje de la navegación y exploración, como vamos a comprobar ahora. Álvaro, por favor. Álvaro, por favor. Y digo salvaje por las tremendas corrientes de marea que tenemos que soportar, entre 8 y 10 nudos. Corrientes que realmente hacen muy incómoda y muy complicada la estancia aquí en sus márgenes. Bueno, pero precisamente aquí se ubicaban los reales astilleros de la corona española. Astilleros donde se construyeron una gran parte de la flota que durante siglos había de cruzar el entonces conocido como Lago Español. Asunto del que hoy nos va a hablar extensamente y que se relata también con profundidad en el libro que hoy presenta su autor, el disigne profesor Ramón Tamames, al que agradecemos vivamente su presencia aquí. Bueno, pues nos encontramos en los últimos preparativos del velero PROS, el velero con el que pretendemos dar la vuelta al mundo en réplica de aquella primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Bueno, zarpamos, como sabéis, el 10 de agosto del 2019 de Sevilla y continuábamos la expedición hasta que rumbo a Guayaquil, a la altura del Callao, tuvimos que interrumpir la causa de la pandemia. Bueno, pues desde hace ya un par de meses un grupo de tripulantes nos encontramos aquí con los últimos preparativos para dejar el barco en condiciones de zarpe y en breve pretendemos zarpar hacia las Islas Galápagos, donde en colaboración con la Embajada de España pretendemos realizar un homenaje al que fue su descubridor, Fray Tomás de Berlanga. Bien, de allí zarparemos rumbo a la Polinesia Francesa, donde en la travesía más larga de la expedición, una travesía de prácticamente 5.500 millas, para continuar luego con la intención todavía factible, aunque cada vez más complicado, de llegar en la fecha en la que 500 años antes lo hizo Juan Sebastián Elcano, en septiembre del 2022. Bien, pues os dejo ya con esta interesante conferencia, muchas gracias a todos por asistir a ella y estoy seguro que la vais a disfrutar. Muy bien, pues muchas gracias Pepe y damos por cerrada la conexión, como vamos a grabar toda esta sesión, esta conferencia, la podréis escuchar con posterioridad y ahora podéis seguir ocupándoos de poner el barco a punto. Muchas gracias Pepe y un abrazo a toda la tripulación. Gracias, a la vista. Muy bien, sin más le doy la palabra al ministro Juanma Aguiagaray, miembro de nuestra Junta Directiva, para que introduzca al conferenciante. Juanma. Muchas gracias Luis, muchas gracias autoridades académicas, muchas gracias querido Ramón por la aceptación de tu invitación a participar en este ciclo nuestro, en esta aula cultural de ACNIE, en la que de verdad que tu presencia es un verdadero honor. Me gustaría, además de expresar unas de este agradecimiento, decir algunas palabras que pudieran servir en parte de semblanza de la figura de Ramón Tamames y todo el mundo sabe que no es fácil resumir una vida tan intensa como la de Ramón Tamames. Yo tuve el placer de conocerle personalmente cuando yo era un muy joven profesor universitario en unas jornadas celebradas en Casteldefels, todavía vivía el dictador. Y aprovechando que cuando se discutía de economía nadie se metía demasiado con lo que decía la gente, pues entonces hablábamos de economía en aquellas jornadas y hablábamos también de otras muchas cosas, de Europa, de la apertura y de la necesidad de la democracia y de otras cosas. Ramón en aquellas jornadas, recuerdo, fue una de las estrellas invitadas y yo le miraba también con admiración. Bueno, muchos años o años después tuve ocasión no solamente de utilizar sus textos en mis clases sino de seguir su carrera y todavía más años después, en los 90, cuando yo tuve algunas responsabilidades públicas, tuve también ocasión de tener un trato con él más directo, especialmente por la participación en diferentes eventos en los que coincidimos. Pero quizás mi recuerdo más vívido y más cercano es un recuerdo relativamente reciente en la que me quedé muy sorprendido de que viniera a una comida de homenaje o de recepción a una tripulación que acababa de cruzar el Atlántico y en la cual iba yo. No es que viniera por mí, venía por una amiga común, que es una prima mía, que se llama Maite, que está por aquí. Pero me quedé muy conmovido de encontrar a Ramón con su admiración por la vela, por las travesías náuticas y por todo lo que entonces nos dijo. Esta afición por el descubrimiento, por la vida, por la magnitud de la existencia humana me parece que es una de las constantes en la vida de Ramón. Y cuando uno analiza un poco su trayectoria, su trayectoria intelectual, su trayectoria de profesor, de político, de escritor, de ciudadano, simplemente, lo que se encuentra es tantas facetas que resulta realmente imposible resumirlas en unas palabras. Hay una anécdota que aparece en una entrevista del año 2013 en la que el periodista le preguntaba «¿Decía usted, don Ramón, que tiene ganas de tirarse en paracaídas y que lo va a hacer cuando tenga 80 años?» y Ramón Tamámez le contestaba «Sí, bueno, todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer, es posible que lo sustituya por un ala delta, pero algo de eso voy a hacer». Y terminaba la entrevista diciendo «Bueno, quizás incluso puedo hacer otra cosa, porque esto del turismo espacial se empieza a poner de moda y a quién no le apetece darse una vuelta por la luna». Bueno, yo creo que Ramón Tamámez, que ha seguido las expediciones de vela, que le apasiona la vela, que le apasiona el mar y que ha escrito sobre tantas y tantas cosas, es sobre todo un vitalista, un vitalista que se definió a sí mismo diciendo que he tratado de pasarlo bien incluso cuando he tenido que estar en la cárcel. Es una fascinación y curiosidad por la vida que se ha expresado en su carrera como profesor, como catedrático de Estructura Económica, como catedrático Jean Monnet de la Comunidad Europea y en su larga trayectoria de escribidor, de escribidor de textos científicos, de textos académicos o de textos que tienen que ver con ensayos sobre sus pensamientos y sobre tantas otras preocupaciones como ha expresado en la vida. Recuerdan muchos de los que están aquí y quizás no porque lo hayan estudiado, pero sí porque han oído hablar su famoso manual, su famoso texto de Estructura Económica de España que sirvió de formación de generaciones enteras, de múltiples generaciones de economistas y que se convirtió en un clásico de la economía española, pero hay muchos otros trabajos de Ramón que tienen que ver con la economía. Recuerdo algunos, los monopolios en España, los centros de gravedad de la economía española, Estructura Económica Internacional, Diccionario de Economía y Finanzas y, bueno, no sigo. Pero también otros sobre Europa, sobre el euro, sobre la crisis financiera, sobre otras cosas, o incluso alguno que, no sé si ahora utilizaría ese título, uno que se llamaba, recuerdo, que es un ensayo, es socialismo inevitable. No se asusten que Ramón Tamames hace tiempo que optó por opciones un poco más conservadoras de las que definía en el año 78. Como saben, la carrera vital de Ramón Tamames está llena de acontecimientos y es extraordinariamente intensa. Afiliado al Partido Comunista en el año 56, fue miembro de su comité ejecutivo y después, años después, llegó a ser, fue concejal y teniente de alcalde con Tierno Galván en Madrid, por supuesto diputado en Cortes y después abandonó el Partido Comunista y optó por otras opciones y, sobre todo, optó por seguir escribiendo y seguir viviendo la vida y expresando su pensamiento. Un pensamiento que se ha expresado en múltiples aspectos. Desde luego en la historia. La historia ha sido para él una dedicación constante constante a lo largo de o alternando con la economía. Recuerden un libro que ha tenido gran difusión, La República, la Era de Franco, que formaba parte de un compendio o de una serie de libros sobre historia de España. O la preocupación por el medioambiente, que le llevó, entre otras cosas, a publicar en fecha tan temprana como el año 74, pocos años después de que se hubiera producido en la que el debate iniciado por el Club de Roma son los límites del crecimiento, una obra titulada precisamente El debate son los límites o la pelémica son los límites del crecimiento. Por trabajos en esa dirección, múltiples, recibiría posteriormente el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. Y recuerden también otros ensayos que sirvieron también para otros ulteriores reconocimientos como la España Alternativa, que mereció el Premio Espasa de ensayo. Su preocupación por España está plasmada en muchos de esos ensayos, muy recientemente o más recientemente otro ensayo sobre a dónde vas Cataluña, cómo salir del laberinto independentista y otras indagaciones que no tienen demasiado que ver con nada de lo que he dicho, pero que ponen de relieve esa capacidad de preocuparse por cosas tan diversas. Un libro cuyo título me fascina, que es Buscando a Dios en el Universo, una cosmovisión sobre el sentido de la vida, publicado hace tres años, en 2018. Pero termino, no quiero decirles ni relatarles toda la bibliografía de Ramón, simplemente quiero recordarles dos de sus últimas aportaciones a la historia, al conocimiento, una sobre Hernán Cortés, Hernán Cortés, gigante de la historia, del año 2019, que de nuevo es una vuelta a la historia, una de sus grandes aficiones, algo más que afición, y aquella o la, el libro que hoy nos concita, nos reúne aquí con el privilegio de tener a su autor, que es ese que tiene que ver con un período muy importante de la historia de España, en la que la historia de España se hizo presente en una buena parte del mundo. Un libro titulado La mitad del mundo, que fue de España, que es el título de la conferencia que el profesor Tamames va a impartir a continuación. Pero yo creo que lo que resume mejor ese libro, por cierto, un libro en el que le agradezco que nos citara a algunos de los aquí presentes, que sé que estamos ahí citados con afecto, pero uno, a nuestra expedición, quiero decir, a la expedición de Agní, pero quiero decirles, recordarles sobre todo algo que creo que es constante en la vida de Ramón Tamames, resumido en esa frase, que es una frase quizás un poco demasiado de andar por casa, pero es una frase que creo que expresa su inmensa vitalidad, he tratado de pasarlo bien siempre, incluso en la cárcel. Bueno, ahora que estamos en libertad y que Ramón está en libertad, estoy seguro de que nos lo va a hacer pasar mucho mejor. Hagámoslo, Ramón. Muy bien. A la hora de ir. Buenas tardes a todos, muchos saludos, gracias por estar aquí en esta tarde de otoño, cuando empiezan ya los árboles a perder su vida poco a poco. Y es una tarde especialmente grata y más todavía con lo que hemos oído. Es una invitación de los amigos de los grandes navegantes y exploradores españoles con una sigla elegible que tenéis que modificar. Y es una invitación que yo he acogido con gran entusiasmo. Precisamente, Maite Larrauri mencionada anteriormente, nos conocemos hace mucho y gran parte de nuestras conversaciones son sobre navegación. Con ocasión de este libro de la mitad del mundo que fue de España, que se abre con un espacio muy amplio sobre la primera circunnavegación, al principio iba a ser un libro sobre la circunnavegación, pero luego se extendió. ¿Qué pasó? Pues sencillamente que yo el viaje de Magallanes cercano lo veo en un aspecto importante como el haber levantado el mapa del imperio, porque hasta ese momento no se sabía lo que se había firmado en Tordesillas, en 1494. Se tenía una idea de la línea de demarcación que pasaba por las islas de Cabo Verde, ya posesión portuguesa, pero no se tenía ninguna idea de la parte oriental, el contrameridiano, el contrameridiano como se llamaba con frecuencia. Y fue ese viaje portentoso el que permitió conocer toda la América con su grandeza y todo el océano pacífico, mar del sur desde los tiempos de Balboa, como segunda parte del misterio español de la mitad del mundo que nos otorgó, por así decirlo, el Tratado de Tordesillas. Y yo empezaría diciendo una cosa que no he visto escrita nunca y que me produce una sensación especial. Los españoles cuando llegaron a México, a Tertorzitlán, Cortés a través de Malinche, se enteró de que Moctezuma creía en una leyenda que ustedes conocen, que en Chacoal llegaría procedente del oeste en un barco como una gran casa de madera con unos barbudos de piel blanca a bordo que acabarían con la civilización dioranteca. Y crezaba que Cortés y sus hombres sean auténticos dioses. Bueno, los españoles en cierto aspecto casi casi pensaban lo mismo porque llegaban impulsados por las bulas papales de Alejandro VI, uno de los dos papas españoles que ha habido de la misma familia valenciana, los Borja, Bosnia en Italia, y ellos tenían la encomienda de cristianizar las tierras descubiertas y las por descubrir como se dice en la bula papal. Eso significa que eran enviados para ellos mismos, enviados de Dios, enviados de Dios a través de la decisión papal de conceder esas tierras a los reyes católicos a los que precisamente había llamado poco antes reyes católicos. Es impresionante ese contraste que yo creo que no se ha puesto de relieve nunca porque cuando se dice que la conquista fue una lucha por el oro y la plata no es cierto ni por las especias que es más cierto por así decirlo, pero la conquista es una encomienda inicialmente papal de evangelización. ¿Creamos o no en la sinceridad de estos actos? Mucha gente piensa pues que si se puede ir, se está frotando las manos alejándose esto con la concesión esperando lo que iba a venir detrás pero lo que está enunciado es la evangelización y eso explica también la intervención de la iglesia en lo que fue la construcción de ese imperio. Los actos de conmemoración del 500 aniversario fueron interesantes, yo creo que uno de los más notables fue la la exposición de Sevilla que a mí no me pareció lo mejor, la del Museo Naval mucho más reducida resultaba mucho más interesante. Pues al lado de eso dice un conjunto de estudiosos de la historia y la navegación con gran experiencia náutica decidieron embular en velero la vuelta al mundo de la NAO Victoria estando integrada la primera etapa por José y Francisco Solá José Morales Miguel Ángel Lamet Juan Manuel Iguigaray Maite Larrauri y algunos más. Peinan canas se dijo de tales nautas pero sin más ni más en 2019 iniciaron su circunnavegación con escalas con miembros de la asociación de amigos de los grandes navegantes exploradores españoles. Concretamente el 10 de agosto bajaron por el Guadalquivir de Sevilla San Lucas de Barabera iniciando así un viaje de tres años que se ha complicado por el patrón de Náemí etc. Pero el acto está ahí el acto está ahí en marcha hemos oído a nuestro amigo desde Guayaquil y realmente en su nivel es una proeza importante emular y llevar el mensaje de la circunnavegación a otros puertos además de los que hubo. Aunque sea echar un poco de tiempo a las palabras previas a veces las palabras previas dan una idea mejor de lo que se piensa que es el discurso a mí la hazaña del Contiki atravesando el Pacífico me parece una leyenda maravillosa y luego cuando estuve en Oslo viendo el Contiki allí de todo Geyerdal casi me emociono realmente las navegaciones son muy importantes no solo de los mares también de los ríos el Amazonas el Mecón el Senegal el Paraná el Gambia el río Gambia nunca se me olvidará lo que es la navegación en una de las zonas de más crecimiento de la población del mundo con siete hijos de tasa media de fecundidad de hijos por mujer estamos nosotros ahora en el 1,2 fíjense en la diferencia claro también en el Nilo en otros mares y sobre todo ríos ya sea que recuerdo con entusiasmo pero el mayor entusiasmo son los cuatro días que pasé en el Juan Sebastián Ancano en 2009 en un viaje entre Marín y Cádiz el viaje que hace habitualmente cuando todos los guardiamarinas ya han jurado su documento y el barco está libre para ir a a calafatear que se decía antes en Cádiz y allí fuimos recibidos con una banda de música que parecía que llegábamos desde otro punto fantástico todo eso son tiempos que hay que aprovechar hasta en la cárcel te puede pasar bien naturalmente yo la primera vez que estuve al salir me iba con un poco de sentimiento porque teníamos un torneo de frontón en una de las paredes del edificio y estaba posiblemente en las líneas de los primeros para ganar el torneo o sea que hay que pasarlo bien en todas partes y aprovechar para entretenerte ponerte en el tejido humano conocer comentar colaborar hacer proyectos conjuntos por eso por eso a mí me parece que estamos viviendo una época muy buena una época muy buena en que los españoles empiezan a darse cuenta ya se dieron cuenta en otras ocasiones pero después de un largo periodo de ausencia tenemos estudiosos de lo que fue la época más dinámica de España la época del siglo 15 15 al 18 que es toda la expansión de la otra de la mitad de España la mitad del mundo que fue de España la otra mitad era de Portugal pero vivencialmente no tiene comparación posible la la India de los portugueses era conocida desde la época de Alejandro Marx y las rutas de conexión con Europa estaban funcionando desde entonces y Marco Aurelio todavía nombró un embajador para la China parece increíble en el segundo siglo de nuestra era había una relación en cambio las tierras que España incorpora a su acervo son absolutamente desconocidas para los europeos salvo aquella idea de los de los escandinavos que obviamente se está confirmando y me parece muy bien pero no es ningún demérito para nada es una proeza es una una historia única una historia jamás contada estuve almorzando hoy en la Casa de México donde el otro día me propusieron presentar un trabajo de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre los 500 años de la presencia española en México han hecho un volumen o mejor dicho una caja con 15 libritos que se leen como artículos y es fantástico es fantástico no solamente la conquista la colonización yo he visto en esa colección y hoy en el almuerzo me lo corroboraban que la parte dedicada a la nueva España es formidable es un libro contra la leyenda negra ningún país del mundo hubo una república de Tlaxcala gobernada por los tlaxcaltecas que habían colaborado con Cortés no había confederaciones indoespañolas como las de la zona del sur de Alaxaca donde tuvo su título Cortés no había relaciones de las comunidades indígenas como entonces se tenían todo eso desapareció con la independencia y algunos sueñan todavía que la mejor época de México fueron los tres siglos trescientos años de virreinato y han dedicado al virreinato yo creo que el monumento más hermoso que hay en México quizá en México hispánico que es Tepozotlán un monasterio al lado de la capital donde está hoy el museo virreinal es muy importante el momento no porque lo estemos viviendo muchos de los que estamos aquí sino porque tiene mucha fuerza en estos días se están pululando como diría alguien en Cheli pululando Marcelo Puyo autor de Madre Patria es un libro combativo contra la leyenda negra y en donde se dice que tendrían que dar las gracias no por haberles invadido sino por haberles llevado una nueva cultura y unas nuevas creencias o Pablo o Pablo se llama Pablo Victoria que fue quien hace como 25 años nos introdujo a Olad de Lezo entre los conocidos navegantes y sobre todo luchadores de preservación del imperio frente a los intentos británicos de hacerse con la América española estaban también castellanos un mexicano empresario que está dedicando gran parte de su actividad económica y política a esto en estos momentos y teníamos en mente a Elvira Carro Barea que es quizá la iniciadora en los años recientes de esta labor conjunta a mí me alegra mucho lo que ha dicho Juan Manuel Eguigaray sobre mi persona se lo agradezco mucho y me alegra también la oportunidad de estar con los que precisamente quieren embular a aquellos grandes navegantes que abrieron el mundo a toda clase de novedades que recibieron y que asimilaron con algunas sombras pero con muchas más luces de las que se pretende y por último yo mencionaría este trabajo de José Luis López Linares es la película la película España primera globalización que se está proyectando en todos los cines del país y que está teniendo un gran éxito y yo no he encontrado hasta ahora un repertorio sintético de todo lo que representa eso para nuestra historia y nuestro porvenir y nuestro pasado ¿podrían levantar la mano los que han visto la película? Pues no la dejéis los demás porque merece la pena naturalmente no les voy a contar el libro porque para eso está escrito para leerlo si tenéis tiempo y animus leyendi sería una síntesis de lo que el libro representa como intento de plantear lo que fue una obra extraordinaria que hoy me llegaba precisamente un libro de un escritor norteamericano que se llama Lummis un escritor norteamericano que junto con Phillips son de los pocos que han entendido la proeza española de la mitad del mundo que fue adjudicado en el tratado de Tordesillas Lummis y Phillips hacen una relación digamos muy amplia de todo eso y yo creo que tendrían que estar entre los libros de lectura obligada para perfeccionamiento de la historia son trabajos impresionantes al lado de todo lo que fue la leyenda negra con su carácter destructor el primer tema que yo planteo a propósito del libro es la designación papal que he dicho las bulas de 1493 y el tratado de Tordesillas de 1494 la demarcación lo tengo aquí el para el meridiano mejor dicho 46 oeste que pasa por una de las islas de Cabo Verde y el paralelo 134 este que pasa cruzando prácticamente la actual Sumatra la isla de Sumatra esos dos tratados el de Tordesillas y el de Zaragoza por el que Carlos V vendió las molucas a los portugueses por una cantidad 15 veces lo que costó el viaje de circunnavegación traducido en maravedises que era una moneda de cuenta hizo el espléndido negocio y por qué pues porque él sabía que tarde o temprano esas islas iban a ser portuguesas otra vez porque habían sido prácticamente pero la presencia allí del cano y de sus hombres ya muerto magallanes habían dado posesión a España de las islas molucas de las islas de las especies bueno la gula de 1493 se reforma en el tratado de Tordesillas y esto se convierte en el reparto que sanciona Alejandro VI y luego el papa Julio II protector de Miguel Ángel es una especie de origen de todo o sea hay un título de propiedad hay un título de conquista y hay un título de evangelización luego viene la viene toda la colonización los encomenderos las protestas de los precisamente de la iglesia en el caso de de 1512 y 1544 con las leyes de protección de los indios que no se cumplieron en muchos casos pero que no existieron en ningún otro país colonizador y que no se aplicaron nunca solo en la mitad del mundo de España en conflictos que siempre se trataban de resolver a partir a favor precisamente de esas poblaciones una sombra en esa política de protección los taínos los naturales del Caribe en un primer ciclo en donde al llegar los españoles necesitaban fuerza de trabajo buscaron a los taínos a los indios taínos que no habían trabajado nunca porque vivían en el paraíso y tenían todo lo que necesitaban al alcance de la mano luego el mapa del imperio lo he dicho la circunnavigación ya ofrece un panorama y ya el paso por Filipinas años después se va a convertir en la decisión de Felipe II de ocupar esas islas islas de Poniente o la especiería y ocuparlas para formar un comercio después entre Manila y Acapulco que se convierte en el comercio más importante de la época son 250 años de navegaciones con la ruta de la seda con la difusión del Real de A8 español acuñado en las cecas americanas y que convierte el Real de A8 en el uno diría en el dólar de ahora no más que eso es el origen del dólar precisamente el Real de A8 se impone en China incluso con única moneda para pagar determinados tributos y se impone en China con la ventaja para los navegantes españoles de la carrera del Pacífico se impone con un tipo de cambio de cuatro porciones de plata por una de oro cuando en Europa era de 13 de plata por una de oro con lo cual significa que las mercancías chinas como al principio de la incorporación de la China continental al mundo del comercio eran baratísimas y tenían unas expectativas de negocios son olvidables ese es el mapa del imperio por un lado las las Molucas que volvieron a ser españolas a partir del momento en que Felipe II se cille la corona de Portugal las Molucas tienen una segunda vida española esplendorosa con fortificaciones frente a los ataques holandeses y hay una guerra mundial la guerra de los 80 años contra Holanda no es una guerra europea solo es una guerra que se ventila precisamente en la orilla asiática del pacífico y se puede decir que esa parte de la orilla asiática del pacífico se va a extender más se va a extender incluso con Formosa mucha gente no sabe que España estuvo controlando la isla de Formosa Taiwán de hoy como unos 16 años luego nos echaron los holandeses y a los holandeses veintitantos años después les echaron los chinos y hoy en la parafernalia de Taiwán para defender su independencia figura la presencia española y holandesa anterior a la China continental es impresionante que hay unas cuestiones de historia hay un un profesor español en Taiwán en Taipei que ha escrito un libro sobre esto y se utiliza en la universidad de Taiwán con una extensión impresionante porque les conviene en este momento político demostrar que ellos han tenido momentos de independencia pero en fin es otra cuestión el mapa del imperio quedó con las islas con las islas filipinas que se pusieron en valor gracias al tornaviaje el viaje que significa ir desde Manila a Acapulco atravesando el Pacífico por lo que hoy es la corriente del Curusiva por el norte un 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 tornaviaje que fue muy difícil de llegar a conseguirlo Urdaneta fue por orden de Legazpi el que expandió todo esto luego tercer tema a mí me parece que es muy importante y no lo hemos apreciado lo suficiente la conquista es una obra no española exclusivamente es una obra de alianza con las culturas indígenas no dominantes en México se calcula que hubo 110 naciones originarias que dicen en Canadá o primeros americanos first Americans que dicen en Estados Unidos a las tribus de indígenas lo que pasa es que esas esas alianzas se hicieron con pueblos que estaban luchando contra los aztecas en el norte y contra los incas en el sur se aprovecharon las diferencias las guerras civiles las contiendas intranativos de una manera diplomáticamente y estratégicamente inteligente de modo que como dijo después Vasconcelos es la frase que está muy extendida la conquista la hicieron los indios en el caso de Cortés con los sacerdotecas sobre todo y la independencia la dieron los españoles como sucedió con Iturbide el mexicano que se hizo emperador de México en 1823 la conquista es por lo tanto una obra de arte diplomática y es el modelo Cortés que se extiende al Perú y que se extiende a Chile y que se extiende a otros lugares precisamente ahora Pablo Victoria está preparando un libro que se llama El tercer conquistador que es González Jiménez de Quesada que nadie conoce se pregunta en la calle quién es Jiménez de Quesada no lo sabe nadie pues fue el conquistador de la actual Colombia bueno pues es el tercer conquistador todos con el modelo Cortés es impresionante cómo influyó la forma en que Cortés fue rodeando al imperio azteca para conseguir precisamente el dominio de lo que eran 110 nacionalidades y señoríos la conquista es una obra por lo tanto de inteligencia y naturalmente en esa relación con los nativos hay una relación muchas veces de equiparación los zacatecas se consideraban tan conquistadores del valle de México como el propio Cortés se consideraban era una república independiente prácticamente dentro del reinato luego pasó a ser el estado traidor como Balinche se convirtió en la imagen de colaboracionismo son temas importantes que tenemos que estimar y que considerar como parte de nuestra historia la parte más fantástica y formidable en un periodo de 70 años desde el tratado de Tordesillas hasta el dominio de las Filipinas se cubre todo el espectro de las posibilidades de la media del medio mundo que me he referido hay además por así decirlo una sensación en estos días que he tenido relación con la Universidad Nacional Autónoma de México lo que están diciendo nuestros amigos mexicanos estudiosos es muy distinto de lo que dice AMLO el presidente el presidente de México estuve tomando el pulso AMLO a través de estas personas mexicanas y la sensación tiene que está faltando a lo principal de la nacionalidad mexicana o por lo menos tan importante que es la componente hispánica y está tratando de hacer un paso atrás que es imposible que pueda hacer y se va a demostrar seguramente en la segunda parte de su mandato por lo tanto las alianzas que están en contra de cualquier idea de genocidio naturalmente el genocidio es para muchos los españoles que se dedican a acabar con nativos pero en realidad son las invasiones microbianas el colapso de la población es impresionante claro eso también da lugar en mi opinión que es un tema que hay que estudiar al mestizaje porque la población local disminuye mucho en algunos países se calcula que cae hasta un 70% y los españoles como dice Herren un argentino un profesor argentino en su libro se titula La conquista erótica de las indias un soldado de cortés según según el libro de la verdadera historia historia verdadera de la conquista del nuevo mundo pues tuvo 38 hijos reconocidos en 3 años pero eso es una situación que hay una población y hay una actividad muy fuerte de los conquistadores el mestizaje es mucho más fácil que en otras circunstancias dicho fríamente aunque sea fríamente los cálculos que se pueden hacer en ese sentido serían muy interesantes el cuarto problema el cuarto tema el modelo cortés que ya he explicado un poco las 110 etnias el centro del del poder hay que ir al centro del poder eso lo podía haber leído Hitler en 1941 cuando invade la URSS si hubiera ido a Moscú directamente quizá otro gallo lo hubiera cantado aparte de que había otras muchas subestiones naturalmente pero ir al centro del poder es la obsesión de de Cortés y desde el principio sabe que habrá una batalla una batalla feroz entre Xochitl que se resuelve naturalmente con una estrategia que se estudia hoy en los libros en los libros de las academias militares la reconquista de Cortés porque él consideraba que era reconquista porque Mautezuma ya había dicho que eran súbditos del emperador Carlos V considera que ha sido una traición en la interpretación de las cosas de entonces naturalmente y consigue sencillamente pues la victoria ¿cómo? con una batalla naval la batalla naval la construcción de los trece bergantines que organizan de una manera increíble porque las hacen a doscientos kilómetros de Tenochtitlán en Tlaxcala creando un embalse para poder probar los bergantines de una eslora de trece metros y de una manga de dos y medio tres y prueban los trece bergantines que han construido en piezas como hacen avance ahora que lo vi en los astilleros del Ferrol el portaaviones para Australia pues lo construían en módulos y luego los juntan naturalmente allí hicieron los módulos pequeñitos pero pesados naturalmente lo probaron en el embalse en Tlaxcala lo despiezaron nuevamente y en una columna que dice Cortés que llevó a medir dos leguas de larga los tlaxcatecas transportaron la flota de Cortés hasta Tenochtitlán y allí y tuvieron que hacer unas especies de diques secos para montar nuevamente los barcos con los que consiguieron la victoria sin eso no habrían conseguido la victoria ni con toda la ayuda de los nativos contrarios a los aztecas por lo tanto el centro del poder este modelo se extiende Cajamarca es un caso todavía más tremendo con 160 hombres Pizarro consigue la victoria definitiva la conquista del Perú es un problema más de guerra civil entre españoles Cortés perdón sencillamente la lucha de los pizarristas contra sus enemigos sobre todo los de Almagro entonces podemos decir que hay una tecnología y estrategia bélica que se improvisa sobre la marcha pero que es una muestra de una inteligencia formidable la leyenda negra la leyenda negra está por todas partes se puede resumir diciendo inicialmente fue la envidia por el primer imperio colonial o mejor dicho virreinal el imperio la palabra colonia en el caso de España no es muy adecuado plantearla es el virreinato el virreinato que tienen las características de los virreyes del resto de la monarquía hispánica en el caso de Italia e incluso de los reinos orientales de la península como son Aragón Cataluña Valencia tenían virreyes etc la leyenda negra es una es una origen múltiple el padre de las casas yo en en el cartagena propuse que se se haga una una tesis doctoral sobre los errores y maquinaciones del padre de las casas en su libro la destrucción la destrucción de las indias que es un libro en gran medida perverso perverso porque se dicen muchas mentiras sabiendo que se hace así luego ya en 1551 tanta fuerza tuvo el libro y tanta fuerza tuvo las leyes de indias que en 1551 Carlos V encomendó la preparación de la de la junta de Valladolid donde Ginés de Sepúlveda defendió las tesis frente a padre de las casas uno diciendo que la colonización era positiva y el otro diciendo que era una destrucción y además las casas tienen una 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 circunstancia muy penosa que en vez de trabajar los indios que trabajan los negros y es el comienzo de la esclavitud y del gran trayecto de África a las Américas de los esclavos negros o sea que incluso ya han iniciado la conquista el sentido común es se puede parar esto ya no se puede parar esto hay que hacerlo con los encomenderos porque no hay otra forma económica que hacer no podemos las potencias de España y Portugal son países relativamente pequeños con poca población la mitad de Francia ya entonces y no se puede hacer con población emigrada hay que plantearse un modo de producción y al fin y al cabo Ginés de Sepúlveda lo que hace es defender ese modelo de producción es interesante el tema de la leyenda negra no nos vamos a extender pero yo diría que incluso los franciscanos me decía hoy un mexicano dice lo que tenemos los mexicanos que no llevamos sangre nativa es una especie de espíritu de los franciscanos algunos incluso buscando la utopía como hacía Vasco de Quiroga para gobernar las nuevas tierras el imperio es duradero esa sería la sexta tesis un imperio que dura 300 a 400 años no sería una casualidad de una conquista a sangre y fuego como relatan algunos libros de alemanes y franceses italianos ingleses es una conquista que es costosa pero al mismo tiempo algunos como como Gullo en Madre Patria dicen no hay que pedir excusas aquello fue una salvación porque el canibalismo y la antropofagia de las clases dominantes de los los incas y los aztecas en su triple alianza los españoles liberaron a toda esa gente y por eso tuvieron una ayuda y consideraban las guerras como guerras propias bueno eso ya está dicho en las alianzas pero lo cierto es que establecido el imperio pues se hace una organización al final con cuatro irreinatos que es una organización casi increíble también con toda una serie de expediciones científicas mineralógicas botánicas luego me referiré a eso más extensamente y luego además es un imperio que se mantiene en colume las tierras que se pierden desde el momento de la conquista son mínimas Francia intentó la invasión de la España de la España ultramarina con los ataques a la península de la Florida donde podría haber entrado fácilmente porque las tierras de me parece que se llama José Esteban un portugués que desertó de la expedición de Magallanes en el canal en el estrecho y se fue a contarle las historias a Carlos V y Carlos V le confió el recorrido de lo que es la costa este de los Estados Unidos la tierra de Esteban que es un portugués hispanolizado bueno pues en Francia no lo consiguió en Florida Inglaterra lo intentó varias veces pero sobre todo con en Cartagena de Indias en 1741 con la cosa de Blas de Lezo allí había más barcos que la Invencible y más soldados que la Invencible y británicos y eso se borró de la historia de Inglaterra donde no aparece ni una mención del almirante Clerno ni de las proezas Escocia intentó también ocupar América Central y expandirse y fue un desastre financiero y naturalmente también bélico porque fueron expulsados Escocia quedó tan endeudada que no tuvo más remedio que pactar el acuerdo para integrarse con Inglaterra en la Gran Bretaña por eso los escoceses dicen que tienen sus razones para separarse porque aquella unión fue un negocio de los diputados escoceses que se pusieron de acuerdo en contra del pueblo escocese y se puede decir que Rusia intentó también avanzar más hacia el sur y ahí hay que recordar que aparte de la Luisiana después de la guerra de los siete años a Carlos III como compensación un territorio de dos millones y medio kilómetros cuadrados que habría sido la mejor posesión española seguramente dominar toda la planicie del Mississippi pues el territorio de Nutka constituía otra extensión enorme en el actual Canadá junto con el sur todo el sur de Alaska para prevenir la entrada de los de los Zares España lo dejó en esa situación pero después ya cuando deja de ser una potencia en mil ochocientos veintitantos ya España se ha retirado de esas zonas pues los rusos avanzan hasta desvitar la Alaska que es lo que venderán a los norteamericanos un imperio que dura trescientos o cuatrocientos años con una administración hay que explicarlo también el séptimo punto la administración la monarquía hispánica que se acaba en Utrecht tratado de Utrecht de 1714 ahí ya se desenganchan del carro de la monarquía hispánica los holandeses definitivamente los italianos provisionalmente y Portugal lo hace lo ha hecho antes pero esa monarquía hispánica es curioso yo anoté cuántos países y cuántos países estaba la monarquía hispánica son once once países no ha habido ningún caso de un poder que tenga once países en su marco incluidos naturalmente Argelia Túnez y Marruecos con las zonas que se fueron conquistando puertos como Orán o Trípoli o los inmensos fuertes españoles en Tunisia etcétera etcétera se dice todavía que ya quisieran los presidentes mexicanos haber tenido a los virreyes españoles en la Nueva España que fueron 64 y otros tantos en Perú etcétera Humboldt que fue un becario del Imperio Español hay que decirlo una vez pues ¿por qué? porque recorrió todo el espacio fue presentado al rey Carlos IV antes de iniciar su prodigioso viaje decía que la administración era muy buena que había los juicios de residencia cuando terminaban en el mandato para hacerse cabalmente honrados después de haber dejado el poder y que México iba a ser la capital del mundo era la ciudad más esplendorosa del planeta seguramente con un legado de universidades hospitales muchos de los cuales siguen funcionando precisamente donde están los huesos de Cortés el hospital de Jesús en el Distrito Federal es una zona un hospital que construyó el propio Hernán Cortés aunque hoy tenga una pequeña un pequeño gusto que es la única insignia pública que hay de Cortés en México después de la destrucción de su mausoleo inmediatamente después de la independencia por los por los criollos que naturalmente los hijos españoles que no eran gobernantes porque se quería que los gobernantes llegaran siempre a España para no provocar la independencia los criollos con la independencia precisamente quieren denostar la nueva España y van mucho en contra de las figuras entonces arquetípicas que eran Cortés y Malinche y voy terminando porque ya está esto muy largo se puede decir que hay un legado hay un un legado de un idioma que se aproxima a los 600 millones de hablantes con una unidad increíble en Francia Francia hablan francés los los canadienses de Quebec en un creol que no se entiende nada más que por ellos ellos pueden los cultos y hablan francés también claro en Haití con el francés que se aprenden los liceos no se va a ninguna parte y eso otro tanto sucede con el Pichinglis en las zonas del Golfo de Guinea o con la invasión del Esuagili que ha sido en África Oriental en cambio la lengua española es uniforme y no hay que asignarse el mérito tampoco totalmente no fueron los españoles los que directamente infundieron la enseñanza de la lengua por excelencia de toda España que es el español el castellano es el nombre antiguo según dijo la Academia hace muchos años y español es el nombre moderno y ¿cómo se introdujo el español cuando en México se llegó a la independencia? pues en la capital hablaba muchísima gente el español ya pero en el resto del país los idiomas locales con sus lecturas en alfabetos en alfabetos latinos introducidos por los órdenes religiosas fundamentalmente pues no se hablaba más de un 20% en Argentina y Chile y Uruguay es mucho más pero en el Perú tampoco se hablaba más de un 20% las repúblicas las repúblicas se hacen enseñando el español y la forma de integración es que el idioma que está oficial y que está en las capitales se extienda por todo el país esos son los esfuerzos que se han hecho hasta llegar a esa cifra de hoy y cuando cuando Sarmiento el argentino Sarmiento quiso cambiar al francés el español como lengua odiada como odiaba España pues la gente no le hizo caso ninguno y ahí tuvimos una defensa local del idioma español original de Bello un gran gramático chileno que predicó mucho en Venezuela sobre todo y rodó un un uruguayo que hizo lo propio Santiago Muñoz Machado que es el director de la de la Academia Española lo pone de relieve siempre el español está porque es el idioma más útil que se podía usar después de la independencia y además con grandes maestros gramáticos como Bello o como Rodó es un un idioma por lo tanto que queda ahí y el papel de las academias después ciertamente ha sido importante expediciones científicas lo iba a decir antes y lo interrumpí Felipe II ya envía botánicos y minerólogos y luego aparece Celestino Mutis en el reino de la nueva Granada como uno de los grandes botánicos ellos lo consideran como colombiano en Bogotá el gran botánico de Bogotá es precisamente Celestino Mutis Humboldt ya lo dije es un becario del Imperio Español Malaspina es la mejor expedición que se hace duró cuatro años pero a la vuelta a España Godoy que era otro tipo de personaje repuso en la cárcel se pasó diez años y se perdió mucho de los buenos consejos que Malaspina quería dar para la conservación del Imperio y quizá la perla es la expedición de Balmis en los principios del siglo XIX introduciendo la vacuna la vacuna contra la viruela que es evocada en la lucha contra la pandemia con el hospital Zendal porque Zendal era la enfermera jefe de la expedición de Balmis en definitiva queridos amigos esto no es que me surja de un nuevo patriotismo ni vamos a tratar de hacer la leyenda dorada o la leyenda blanca frente a la leyenda negra o casos de despotismo incluso de esclavitud hubo casos de 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 tensiones y de toda clase de abusos en una conquista como esa de esas dimensiones pero también los muchos virreyes algunos virreyes volvieron a España con las cadenas puestas por no haber cumplido y Colón fue destituido porque era un traficante de esclavos y es verdad Isabel no quiso tolerar eso y ya le pusieron un límite y el verdadero el verdadero conquistador de la isla de la española no es Colón sino precisamente el primer enviado de la casa de contratación y la casa de indias entonces podríamos decir que no es un caso de patriotismo resurgido yo simplemente creo que es un caso si de patriotismo no lo sé pero de entrar en las lecturas entrar en los documentos tener en cuenta lo que se dice por aquí y por allá las críticas del primer hispanista norteamericano Prescott son fáciles de resolver pero es cierto también que levantó la figura de de Cortés y de Pizarra a unos niveles casi increíbles de conocimiento o sea que también hay una mezcla y los hispanistas generalmente están por la labor por la labor entre ellos el último amigo de la casa es Hugh Thomas con La conquista de México que es un libro precioso que le vi por última vez a Hugh Thomas en Panamá que fuimos allí a la celebración de de la el descubrimiento del mar del sur por decirlo así e incluso llegamos a conversar en un desayuno que no se nos olvidará que con los hispanistas podíamos hacer una especie de congreso planteando a Inglaterra que ya es hora de devuelva y plantar como colonia que no puede persistir se murió al año siguiente y las conversaciones desgraciadamente desaparecieron hay muchos temas que habría que tocar también el indigenismo por ejemplo indigenistas me lo reconocían hoy no me lo reconocían no tenían nada que reconocer digo y cómo es posible que se haya escrito la historia de los Tlateoni los emperadores aztecas desde el siglo XIII cuando ni había sombra de que hubiera unos barbudos de piel blanca que llevaran después pues sencillamente por Celestino por Vasco de Quiroga todos los eclesiásticos que trabajaron en esta cosa Sahagún iba a decir no me llegaba son verdaderos antropólogos y verdaderos Garcilá Solinka hizo una labor ingente de entendimiento entre las dos culturas y ya los 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 digamos ya hijos de padre y madre de las dos culturas ya estuvieron trabajando de esta forma por un mestizaje enriquecedor y nada más daros las gracias por la atención que habéis prestado desear que los navegantes actuales resuelvan sus problemas y desde Ecuador lleguen pronto a otros países que se van a incluir antes de llegar a Filipinas y luego sigan también por países asiáticos llevando la bandera de esta de esta especie de historia verdadera casi increíble que es el subtítulo de mi libro muchas gracias aplausos bueno pues precisamente nuestra asociación quiere contribuir en estos tiempos en que lo mejor de nuestra historia está siendo como ha dicho el profesor Tomámez a menudo denostada por algunos y la memoria de nuestros héroes olvidada nos gustaría trabajar para recobrar el orgullo de lo español resaltando y difundiendo los aspectos positivos de estas gestas sin dejar de analizar con un espíritu crítico positivista los puntos menos claros que sin duda existieron como habéis visto en la jornada en la sesión que hemos tenido hoy ha sido un claro ejemplo de lo que es la mezcla que tenemos en nuestra asociación la promoción de la historia con conferencias magníficas como la de hoy y lo que habéis visto de la réplica de la navegación el pros creemos que en pocos días quizá no más de una semana pueda reanudar su viaje hacia Galápagos y luego continuar a Tahití y a continuación a Fiji terminar llegando a Filipinas y luego el índico cabo de buena esperanza y veremos a ver si somos capaces con este paréntesis de la pandemia el poder llegar a tiempo en la fecha histórica de septiembre de 2022 a Sevilla ese es nuestro objetivo y vamos a hacer todo lo posible porque se cumpla a los que no sois de la asociación todavía os invitamos a que lo hagáis tenéis unos boletines ahí en la mesa en la entrada y que os aseguramos que vamos a seguir trabajando con toques románticos de ensoñación y de entusiasmo decía Mark Twain dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste así que suelta amarras navega lejos de puertos seguros coge buenos vientos explora y sueña esto dijo Mark Twain y ahora el vicerrector nos va a clausurar la jornada gracias Luis bueno yo quería muy brevemente decir unas palabras en primer lugar felicitar a la asociación permítanme que lo lean porque como decía el profesor también el acrónimo es complicado la asociación de amigos de grandes navegantes y exploradores españoles y a Luis Vilches como máximo representante de la misma por la iniciativa que habéis tenido en organizar esta jornada recitar también a la escuela de ingenieros navales nuestra escuela de ingenieros navales representada aquí por el subdirector por Juan Carlos Suárez al que pido que de mi agradecimiento y el del rector al director Antonio este acto se enmarca y yo si quisiera como representante de la Universidad Politécnica de Madrid en esta ocasión no bueno pues decir que como creo que todos ustedes conocen en una universidad y creo que la nuestra se orgullece de eso no bueno pues hay tres clásicas por decirlo de alguna forma misión de la universidad enseñar a nuestros estudiantes es decir trasladar conocimiento consolidado que llamamos una segunda misión que es la relativa a difundir ese conocimiento a la sociedad y una tercera misión que es transferir los resultados que se generen en la universidad resultados de investigación y desarrollo bueno pues al sector digamos productivo pero yo me atrevo a resaltar si quieren una cuarta que es donde yo enmarcaría este foro es decir organizar conjuntamente con asociaciones como esta interesantes actos interesantes conferencias para compartir ese conocimiento entre todos por supuesto agradecer también a nuestro ex ministro Juan Manuel Edgaray al que no tenía el placer de conocer sí creo que fue ministro de industria que es el área es mi área yo soy ingeniero industrial si he seguido los temas y sigo en ellos y por último y no 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 seré el último el profesor Ramón Tamámez que nos ha dado me lo ha apuntado aquí digo que no se me olvide en mi opinión es una magnífica lección de historia que pone en valor por supuesto una gran parte de la historia de nuestro país yo personalmente soy un digamos una de mis y lo considero como aficiones pues es la es la historia entonces muchos de los temas que ha comentado pues me han digamos que que he gustado mucho y le agradezco el que haya transmitido esta conferencia a todos nosotros y además quería se lo comenté a él cuando cuando entramos aquí y se lo comenté también al subdirector que bueno que ha sido profesor mío he tenido también el honor de que nos ha impartido conferencias pero en otro ámbito en el tema de la economía de la Unión Europea en un máster que precisamente se impartió en esta escuela allá en el año 86 un máster que se llamaba máster en Comunidad Europea yo no estaba en la universidad o sea yo venía del mundo digamos privado de la empresa privada y bueno pues el reencontrarme en esta escuela con el profesor Tamame pues casi 25 30 años después pues la verdad que es todo todo un honor y por supuesto agradecer a todos ustedes su presencia que espero que que hayan disfrutado igual que yo hecho de la conferencia del profesor Tamame y nada más damos por clausurado este acto muchas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.